Ahora otra pregunta que yo quiero hacerte, siempre se ha rumorado y se ha dicho que en Haití se vive de la hechicería y de la brujería. ¿Es cierto que allá hay brujos que pueden convertir gente hasta en animales? Bueno mi gente, estamos aquí en la obra de la verdad, donde no se miente y se dicen las cosas como son con su hermanito Junior Papeleta. Y hoy tenemos aquí un buen pleblano que nos va a contar su historia de cómo fue la realización del llegar aquí a nuestro país. ¿Cuál es su nombre caballero? Mi nombre es Wilson Flo. Aquí tenemos con nosotros a Wilson Flo. Wilson Flo, ¿a qué edad tú incursionaste que querías venir para acá, para la República Dominicana? Bueno, para llegar aquí desde en el año cuando yo tenía 18 años. Ah no, pues yo era dominicano, tú sabes lo que un plátano, un guineo y todo aquí. ¿Cuántos años de edad tú tienes ahora? Ahora tiene 37. 37, enseña que si tú llegaste aquí a los 18 y tienes 37, ¿tú tienes como 17 años aquí ya? Exactamente. ¿En esos 17 años que tú tienes aquí, tú alguna vez te has topado con la gente de migración, tú sabes que son palomos, a veces ven súbete que te voy a llevar, ahora mismo que están jodiendo mucho con eso. Bueno, de este asunto de la migración, para mí eso, yo siempre pensaba que eso no resistí, aunque entendía que la gente hablando de eso. Pero porque yo estaba en el campo, al principio subió en la capital, la línea de la migración, en este año personalmente, que yo me agarré una vez. Cuando fui al trabajo, como iba al trabajo, entonces me monté en una guagua. Y de ahí, cuando yo iba en un trabajo era con un maestro mío. Entonces, en la noche hice un sueño y ve que una cuanta gente, policía, con capucha negra, que me está cayendo atrás, yo digo, bueno, me levanté por la mañana y digo, bueno, que yo no voy al trabajo. De ahí, y llamo al maestro, porque yo le dije al maestro que no tengo pasaje para ir al trabajo, porque yo lo estoy ocultando, que no quería ir, porque por ahí es sueño. Entonces, de ahí, que... Esa señal que Dios te reveló un sueño que tú ibas a ser apresado por la inmigración. Exactamente. Ok, otra pregunta, Morenai. Más o menos, ¿cuánto hay que invertir para cruzar de la frontera de Haití y para acá, para la República Dominicana? Un estimado, ¿cuánto se gasta para uno poder llegar aquí? Sí, pero con ocho mil pesos, en ese tiempo, ocho mil pesos, pero en Gu, eso era mucho. Entonces, me dice, dame ocho mil pesos, entonces ya, y te voy a traer para acá. Ahora, otra pregunta que yo quiero hacerte. Siempre se ha rumorado y se ha dicho que en Haití se vive de la hechicería y de la brujería. ¿Es cierto que allá hay brujos que pueden convertir gente hasta en animales? Bueno, esta pregunta tengo que responderle, porque eso es la realidad, hay que decirle. No se puede estar ocultando la realidad. Y, por ejemplo, la persona que cree en algo mal, que tiene algo mal siempre en la cabeza, entonces, ese algo mal que tú tienes, eso se convierte como sus hijos y madre y su padre. Y, a veces, tú le dices, bueno, me siente mal, o tú sabes por dónde tengo que ir, en esas cosas, y se encuentra su medicina. Entonces, esa es la fórmula, se resuelve ello, se utiliza eso, que por decir, no te puedo decir que no es verdad, eso es verdad. Esa es que, mayormente, todo el que tiene en su mente y cree en eso, tiene posibilidad de que en cualquier momento, si vive en Haití, alguien le quiera hacer una maldad, convertirlo en un animal, echarle una brujería para que se muera, le puede pasar en cualquier momento. Bueno, como te dicen, para una persona, te haces algo malo, piensa de hacer algo malo, a una persona, sano, porque Dios no le vas a dar la oportunidad, porque tú no sabes, tú estás fuera de este asunto, de tan fácil, no te puede suceder algo, aunque esa persona se está siguiendo, 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 para tener algo, sea la mejor que esa persona, que se está apoyando, que se fracasa, con ese pollón que él está haciendo. Ok, ya cambiando el tema, ya que veo que tú me has contestado todo con tanta sinceridad y tanta verdad, yo te veo un flow como a ti, como de artista, te veo con tu cadenita y tu cosa, como que... Morena, ya para terminar la entrevista, la que ya, cual, me siento muy alegre y contento que tú me la hayas dado, ya que veo que me hablaste con toda la sinceridad del mundo, cómo pasaste la frontera, cuál fue tu travesía, me contaste que terminaste con una mujer por un concón y todo eso, te noto muy sincero, dijiste realmente lo que vale la pinta, que son como ocho mil y pico de pesos, o tenés por ahí que ande el precio, tú hasta ahora demostraste una persona sincera, ahora yo quiero que tú me digas cuáles son tus redes sociales, para que la persona que ve la entrevista que quiera seguirte y conocer más de ti, de tu música, te siga. Bueno, estoy aquí, la persona me puede seguir en Twitter, en Instagram, y Facebook, ¿Cómo te...? YouTube, también solamente, la persona que quiere seguirme, que se va a centrar y lo inscriben, Wilson Flow. Bueno, ya otra vez, mi gente, sigan en todas las redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, y en YouTube, a Wilson Flow. Ahora, para despedir, Morena, yo quiero que tú le mande un mensaje, a todas esas personas de los gobiernos internacionales, que piensan que los dominicanos son racistas, ¿qué tú le dirías? Bueno, es como te digo ahorita, que no podemos decir otra cosa, si no decimos antes que era bueno. Entonces, tenemos que decirte a todas las personas, quiero que se metan para sobrevivir bien. No te meten en cosas gentes. La palabra, el asunto, que no es tuyo, no te meten. Entonces, ahí no te vas a ver, la persona te sale diferente. Para que te dicen, los dominicanos son malos, los dominicanos... Porque también se puede decir, hay muchos dominicanos. Hay malo y bueno. Hay malo y bueno. Entonces, algo que tú te guías, no mire. Entonces, nadie te mete contigo, te relajes contigo. Yo creo que hay con todo el mundo, es el único bueno. Pero para evitar problemas, sus caminos, como se dice, las cosas difíciles, que sabes que encuentra el problema, hay que evitarlo. Ok, mi gente. Esto fue la entrevista en la hora de la verdad con su hermanito Junior Papeleto.